Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas, sesión americana con José Ricardo Ortejaén, aquí desde Barcelona. Hoy es martes 13 de junio de 2017. Hay que recordar que su capital está en riesgo cada vez que invierte u opera en productos apalancados, así como de acción ofrecida en este video es de carácter educativo. Por ende, no constituye recomendación para la compra y venta de divisas, ni tampoco asesoría financiera privada. Muy bien, para esta mañana ya ha iniciado casi una media hora de iniciada la sesión, casi 40 minutos de iniciada la sesión americana. Pues vamos a cubrir ahora una moneda relacionada con materias primas. Pasamos a la MetaTrader 4 utilizando el libro negro del Forex, el Forex Black Book. Y vamos pues a ver en qué momento nos encontramos en lo que es el par relacionado con materia prima, el petróleo, par dólar americano contra el dólar canadiense. Estamos ahora en gráfico semanal. Y podemos observar que nos encontramos, como os mencionaba en otros videos, el canal ascendente o canal descendente. En este caso ascendente, podemos ver los mínimos, los higher lows, higher highs, que hablamos de estos nuevos máximos, en lo que va de todo el 2017. Pues vamos a observar aquí esta sección. Vemos este movimiento a partir de enero. Vemos un máximo aquí. Después viene hasta este punto. Y llega hasta este nuevo máximo, cerca del 1.3790. Ahora nos encontramos en la parte inferior. En la parte inferior de este canal ascendente. Después aquí es la probabilidad de tomar en base a esto que estamos estudiando, esta figura técnica, podemos tomar el riesgo comprando, esperando entonces que haya un movimiento hacia la próxima resistencia. Eso podría ubicarse cerca del 34.66. Ahora esto no está escrito en piedra, pero hay algunos factores que debemos tomar en cuenta. Primero si analizamos el canal ascendente, podemos tomar estos puntos de esta resistencia, ahora es soporte en toda esta zona que va aquí a partir del 2015, posteriormente, anteriormente el 2014. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Claro está, siempre puede haber un deslizamiento del precio y es nuestro deber tener una idea del riesgo. Entonces estamos hablando aproximadamente de ir hasta esta zona, el 1.3200, que sería una zona psicológica bastante importante. Y lo que podríamos ver es un movimiento del precio que entre, pase por debajo de la parte inferior del canal y entonces después realice este movimiento. Ahora, claro está, esta es la zona de máxima resistencia, el 1.3790 como mencionamos, podría llegar acá. Dependiendo del diferencial de tasas de intereses, hay que recordar que, aunque una figura estable en lo que es la economía canadiense, el dólar americano sigue bajo la influencia de Trump y la Reserva Federal, la cual puede fácilmente aumentar tasas de intereses en la próxima reunión, el día 14, el día de mañana, y hacer otro movimiento durante lo que queda del 2017. Y esto puede afectar la dinámica. También hay que estar muy pendiente de los activos relacionados, siempre teniendo un ojo con lo que es el índice del dólar americano, de XY en futuros, de XA en contratos por diferencia. Entonces, aquí podemos observar, todavía estamos en esta zona de extrema sobreventa, pero, si tenemos que hacer un análisis hasta donde puede recuperarse el dólar americano, imaginemos que se busque un doble, lo que llaman doble soporte, aquí cerca de 96.40, para entonces hacer un movimiento. La próxima resistencia bastante difícil de vencer sería el de 98.40, 98.50, a tener presente, ya que no está muy lejos de lo que es la media móvil de 50 periodos en gráfico diario. El otro punto a tomar en cuenta con el dólar americano contra el dólar canadiense es el movimiento del petróleo. Hay que tomar en cuenta que, si desde un punto de vista se puede considerar de que el petróleo está en cierta forma barato, no hay que olvidar que siempre puede seguir bajando y hasta dónde podemos tomar una idea de qué puede suceder. Si tomamos esta, puede decirse, línea de tendencia interna, podemos marcar aquí la resistencia, si el techo que se marcó, que se dio aquí, cerca de 55 dólares el barril, también podemos hacer un giro, vamos a tomar esta línea de tendencia, vamos a marcarla desde este punto, creamos aquí toda esta resistencia, lo que puede definir como un camino que llevará el precio del petróleo, y marcamos otra línea de tendencia, aquí, y podemos observar este movimiento. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es, esta línea superior de tendencia bajista, nos indica la resistencia a corto y mediano plazo que ha de enfrentar el precio del petróleo, y podemos observar cómo se puede llevar todo este camino a la baja. ¿Qué tanto pueden bajar los precios? Usted preguntará, pues no hay que descontar la posibilidad de ir de 45 hasta 39 dólares el precio del barril de petróleo, y esto puede traducirse en precios más altos para el dólar canadiense contra el dólar americano, contra el dólar canadiense, a tener en cuenta esto muy importante para este par. Bueno, eso sería todo por la sesión americana del día de hoy, los esperamos mañana, con más de la sesión europea, y otros análisis importantes aquí en Laberinto de Divisas.